Evitar usar las redes sociales para difundir información falsa relacionada con el paro armado anunciado por el ELN para este 14 de febrero, pidieron las autoridades en el departamento del Cesar. Asimismo solicitaron responsabilidad a los ciudadanos a la hora de compartir información que muy seguramente se va a generar en la fecha estipulada por la guerrilla para el paro armado a fin de crear su sobra. Quiero hacer un llamado a toda la comunidad para que conservemos la calma, no podemos dejarnos llevar por el pánico que ocasionan estos mensajes que fácilmente se difuminan allí por las redes y los grupos de WhatsApp. Por el contrario, el llamado es para que cuando alguna persona reciba uno de estos mensajes, se acerque a la autoridad militar o de policía más cercana y nosotros, de acuerdo a la experiencia, al conocimiento que tenemos de la jurisdicción en el tema de seguridad y la presencia de grupos armados o de delincuencia, podemos determinar si es real o es falso. Entonces el llamado es para que no crean en todas estas fotos y audios que circulan por las redes, sino que por el contrario nos ayuden a confirmar o desvirtuarlas, pero de una fuente oficial. Según la instrucción del Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública es estar alerta y adoptar planes especiales para resguardar la población civil y a la infraestructura vial y energética.